Yo soy Paz, por Susan Verde. Hay tiempo que me preocupo de lo que va a pasar o de lo que ya pasó. Los pensamientos en mi mente son como agua que ruge. Y siento que mi bote no tiene ancla. Y estoy siendo arrastrado. Me tomo un momento y respiro. Y me digo a mí mismo, todo está bien. Siento el suelo abajo de mí y me estabilizo. Y empiezo a notar el aquí y el ahora. Mis pensamientos se empiezan a calmar y mi mente se empieza a aclarar. Yo soy Paz. Puedo sentir mis preocupaciones alejarse y desaparecer. Y las dejo ir. Y yo puedo decir lo que siento en voz alta. Y yo me conozco. Y puedo compartir amabilidad con otros. Y puedo hacer la diferencia. Y puedo abrazar un árbol y agradecerle por su belleza y su fortaleza. Y me conecto con la naturaleza. Y puedo mirar las nubes haciendo figuras en el cielo. Y me maravillo. Y puedo saborear y oler y tocar y escuchar y ver. Todo lo que está a mi alrededor. Yo uso mis sentidos. Puedo sentir mi respiración en el aire que entra en todo mi cuerpo. Y me pongo en tono. Ahora el agua está calmada. Y he encontrado mi ancla. Y todo está bien. No necesito preocuparme del antes o el después. Estoy en este momento. Estoy en paz. Ahora yo comparto mi paz con otros. Y espero que esta sea llevada a los lugares de quienes lo necesitan. Y yo sueño porque yo estoy en paz. Y lo confirmedtherín. Hay ganas de true Nacho. Y Anyway. Hay ganas.